Voy pa'l mar, miro pa'l quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Voy pa'l mar, miro pa'l quiero Mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego Mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Antes era un poro infeliz Y ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Esos que hablaron de mí Creo que saben de mí Solamente mi nombre Cuidado con lo que me desean Que probable que sea lo que ustedes logren Se los llevo en la marea Ya están sin idea Cerrados en su moleta Yeah, equilibro mi voltaje Y ahora solo escribo de viaje Bajo del avión Y espero el equipaje No hay pastillas que a mí me relaje Pero para que sea lo que ustedes logren Se los llevo la marea Ya están sin interés al que casi este estilo Esta cabeza ya vale un millón Sin competencia todo es aburrido Así que vine a poner emoción Estaban todos en el mismo río Hasta que la corriente se los llevo Quisieron nadar en contrasentido Quisieron nadar en contrasentido Y terminaron siendo unos más del montón No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue grave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Voy para el mar Miro cual quiero Lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue grave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo 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 Y me lo gasto en un